ay chicos pues hoy les cuento que según yo me viene muy bonita y lo bueno que me traje la sombrilla o sea ni me la quería traer y dije para para que no me voy a mojar cabello o sea pero jamás lo pensé y ya está cayendo la lluvia y me planché el cabello y si no se me va a arruinar este asunto no aparte hay no demonios se me desamarra unos objetos dirán que dirán que me corrieron de mi casa pero no lo que pasa es que traigo cosas por vamos a grabar con julie vamos a grabar con julie y luz este bien por eso me gusta tener amigas así súper súper está alivianadas y que si uno les dice ahí estoy el otro que te digan halo súper jalosa no porque pues no no cualquiera se encuentra este tipo de gente y pues ahorita fue algo improvisado y que están haciendo chuncas nada es que estamos aquí que estamos estén queriendo la tele y luego eso no deja nada bueno no deja nada bueno deberían de ver el canal laticando con carolina todos los vídeos y darles like y pues dicen señor estamos aquí bien vamos a ver cómo está de lluvioso o sea yo me pudo haber venido en uber pero no soy loca ajá pues les sigo yo comentando y pues ellas no saben ellas no saben corta llevo más unos cuestos para echarnos una copa porque pues al cuerpo no hay que castigarlo tanto ni muy muy ni tanta aparte porque quiero este ay no sé quiero una tarde de cariúque con ellas bueno aquí voy arriesgando mi vida aquí voy arriesgando mi vida este y una tarde de cariúque con mis amiguitas y pues ya llevo ahí unas cositas y aparte este pues a ver qué comemos suerte con ellas uy si yo les contara todos los chismes que hay de acá ya me cuesta cuando vivía por acá con la yuli porque vivimos por acá por estas zonas este cuántas veces no teníamos que correr de los de los chamacos porque luego nos venían a dejar a nuestra casa y nosotros ah porque eso sí eso sí siempre fue ley y ha sido ley para nosotras que que si conocemos apenas a los chamacos hacia a los chavos pues no les decimos dónde vivimos exactamente la damos como una referencia y si nos vienen a dejar nos bajamos antes y nos metemos por otras calles porque porque nunca sabes nunca sabes cuánto te va puede salir un loquito por ahí no entonces siempre damos así con casas y bájame por acá y ya corríamos ay no una vez que venimos a cholula se nos hizo fácil bajarnos justo en esta esquina justo en esta esquina gente pues el hombre le valió gorra que se mete de reversa o sea era sentido contrario este y el vato se metió y le valió gorra y dice no pues yo llego y ahorita vamos a ir con la yuli chamacos 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 cómo está cómo les va cómo les fluye la vida qué creen estoy aquí donde este vive la yuli vine a ver a yuli y me estaba yo acordando cuando vivía yo aquí con la yuli este cuantas anécdotas si este portón hablara chamacos que no diría que no diría o sea de las veces que nos escapábamos de las veces que los hombres nos atacaban aquí porque querían nuestros números de teléfono de las veces que hacíamos los desmadres una vez a unas morras se les juntó todo el ganado aquí ya nosotras teníamos los códigos así como de que porque aquí está prohibido meter hombres claro que sí claro que sí porque es un lugar para puras niñas bien chocacos es para puras niñas bien y estaba prohibido entonces pues las chamacas todas metían a sus chicos no pues porque es un lugar para estudiantes y una vez le junté el ganado a las morras y pues yo decía pues se te juntaron por mensa no porque no supiste bien por eso es importante niñas niñas es importante que no des bien tu dirección y me puedes esperar en la esquina o te voy a entrar a cafetería o te voy a entrar al lugar pero nunca de una dirección completa mis reinitas más que lo oficial o alguien de mucha confianza y que tú puedes manejar a tu antojo porque si no se te juntó el ganado y vas a quedar como loca por no decir otra cosa bueno pues me estaba yo cortando chumacos cuando una vez a una compasé junto a aquel pinche ganado y llaman me hizo señas así de que y yo así de si a quien buscas ay vengo a buscar a lupita y yo le dije no lupita este no está aquí lupita cuál de qué habitación y dice ay de tal número ah pues espera le digo porque voy a tocar a ver si está o háblale por teléfono porque pues no te podemos meter digo está prohibido meter hombres le dice pero tres veces he pasado le digo pues si pero hoy está prohibido y hoy te abrí yo entonces está prohibido chamacos y saben como se daba cuenta el doctor de que metiamos los chamacos porque miren esa cosita que se ve ahí chamacos son cámaras de seguridad como la ven y puso un montón por toda la casa y pues ahí nos atoraba el doctor cuando veía que llegábamos pues con mucha gente porque luego hacíamos fiestas ahí nos atoraba pues por ese lado chamacos decía no no pueden hacer fiestas que no sé qué y nosotros ay como si de veras pues hasta quería que invitaramos a que pasaran nuestras fiestas y pues aquí ya nos abrió la Yuli chamacos y Yuli les estoy contando que o sea de aquí chamacos ustedes no saben pero de que le bajamos las palancas para que se fuera la luz y pudiéramos meter a todos los chamacos de servazistas aquí y cuando ya pasaba ya les prendíamos todo loco así cámara 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 hola 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 Ya, y aquí vive mi mamá y vamos a recordar los hijos. Vamos a recordar los hijos, ¿qué es lo que se llama? Ya no me encanta. ¿Qué onda, chamacos? Ya estoy aquí en la casa de Yuli, en la habitación de Yuli. Y nos estábamos acordando. ¿Cuándo? Les vamos a encontrar una anécdota, ¿verdad, Yuli? Claro. La Yuli se está arreglando, chamacos. Es que, ay, no, nos estamos acordando muchas cosas. Ah, por cierto, por ahorita hay una secadora. Es que tengo una secadora, chamacos. Vean lo que siempre cargo una mochila. El maletón, por los que luego me preguntan. Son estas fotos siempre con una maleta, pues, ¿a dónde vas? Y no sé qué. ¿Todo una foto, Yuli? Ah, no mames. Asina. Celulares para las voces. Cargadores, peine. Este, ropa. No, la ropa no se los va a enseñar, chulo. No se crean, no se exciten. Puesta. Una secadora. Téganla, para que se que se puede. Es una planchita. Un controlador de freeze. Ah, no, es que? Protector. O controlador, lo que sea. ¿Tienes bocinas? No. No, bocina. Tengo unas bocinitas. Tengo unas bocinitas porque ahorita vamos a echar unas chelas. Y vamos a cantar aquí a todo pulmón. No nos importa que el doctor Soli se enoje. Les vamos a cantar ahorita. Resulta y resalta que nosotros llegamos antes que Yuli. A ver, aquí está la Yuli. Llegamos antes que la Yuli. Aquí a donde está ella, pues. Y llegamos a una suite. Así la denominaba el viejito. A la New York. Era la más costosa, chamacos. Y en ese tiempo, pues, nosotros nos sentíamos rancheras millonarias también. O sea, campesinas, pero con dinero viejón. Ay, no me emociona. Y, pues, si, chamacos, pedimos la suite. Todavía no la terminaron de remodelar. ¿Cuánto necesitan? Dijimos. Para que la terminen de remodelar. No, pues, que no sé qué, qué, qué tanto. El caso de esta chingadera nos costaba 5 mil baros. El precio. Dijimos, sí. Sin problemas. Por la zona de la ubicación y todo lo que tenemos al alcance, chamacos. Vale la pena. Vale la pena, ¿verdad, Yuli? La neta sí vale la pena. Pero, pues, ya saben, como siempre, en un lugar donde viven, estudiantes y todo el show, y que llegan las de Veracruz. Y que llegan las de Morelos. Y que llegan las de Chiqui. De Oaxaca. Las Oaxaca. Es de Oaxaca. Trae unos chismes con esas morras. Este, y que llega la, la, la gente, pues, que del Estado de México, y que llegan de no sé dónde. Y, bueno, pues, aquí se hace el chisme, ¿verdad, Yuli? Y, pues, todas las chamacas decimos, no manches, pues, muchas eran que estudiantes y trabajaban, estudiaban y decían, no, no me alcance el dinero. Y nosotros, no, pues, a nosotros también ya no nos alcance, nos había bajado los sumos de rancheras millonarias. Y, pues, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y dijimos, no, pues, somos, este, muy, muy alivianados, somos muy loquitos, todo lo que ustedes quieran. Pero, pues, el dueño ya está muy viejito. El encargado, el que cobra la lama, el que nos tocaba la puerta, y decía, ¿y nosotros quién? Soy el doctor, niñas. Sacamos la lama. O sea, ni abrimos la puerta, chamacos, y ya le estábamos dando el dinero. Y, este, muy viejito, ¿cómo cuántos años tenía suerte? Ella tiene que, ay, un poco más ciento. Desde la Yuli que tiene cien años, no, no es cierto, ha de tener como, como no, cien años, en ese tiempo tenía como noventa y ocho. No sé, estoy mal calculando, chamacos, pero todavía, todavía razonaba, mi hijito, ¿te acuerdas de todo? No sabes, yo lo encontré, hermana, lo encontré en el, en la gran bodega, el que le digo, doctor, dice, licenciada, ¿cómo está usted? Y yo así de, y me dice, ya bajaste de peso. O sea, y confirmé que sí se acordaba de mí, porque antes yo estaba muy gordita, y yo dije, viejito, si te acordarás de lo que me debes, mamá. Esperen, esperen, esperen. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, pagamos mucha lana. No manchina, no nos está cansando. Por eso, por eso le íbamos a sacar el dinero y las chelas a los hombres. Por eso sacamos la fiesta, chamacos. Por eso, porque no nos alcanzaba, no nos alcanzaba, y pues por eso teníamos que hacer nuestras chambas. Entonces empezamos a vigilar a los hijos, que si, cuál era el hijo así, cuál era el dueño de la empresa, pues todo empezamos a investigar, ¿no? Empezamos a sacar todo nuestro pinche material. Investigación aquí, investigación allá, investigación aquí, quién es casado, cuántos hijos, cuántas empresas, cuántas no me vas a pagar, y todo el show, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que llegar al más espeso. ¿Quién teníamos varo? Porque pues el doctor no nos iba a aguantar, chamacos. O sea, pues ya hace 100 años yo no nos iba a aguantar. Entonces, pues ya no, empezamos a analizar. Pero uno de los hijos tiene cara de, pues es el mero jefe, pues, ¿no? Pero tiene cara así como de, malo. Y yo dije, esos son los mejores. Pero pues el viejo siempre anda bien ocupado, y anda viajando, y anda aquí, y anda ahí, y el viejo se mete donde quiera. Casi no hace acto de presencia aquí, en la residencia de las niñas. Y estudiamos al otro, ¿verdad? Y yo dije al... ¿Cómo se llama? Ay, no quiero decir su nombre, porque lo voy a ir a buscar. Bueno, al otro, el más chiquito, este peloncito y así, todo tontito. Y yo decía, está maquillando chamacos a todo lo que era la junina, porque estábamos a hacer un show. Entonces, el hombre, pues, el medio tontito, no tontito, era muy serio. Y yo dije, no, los serios son los mejores. A los serios, hay que agarrarlos porque somos los cabrones, no hay que confiarnos. Y pues ya empezamos ahí todo el show, ¿no? Con las niñas, no, pues, ¿quién se lo va a aventar? Y no, pues, que todas le empezamos a aventar el calzón. Sí, se lo empezamos a aventar. Porque sabemos que tenemos que buscar la forma de que nos bajaran las rentas, porque estaba muy caro. Y no, pues, que todos, no, pues, que tú, no, que tú eres más alguien, que no sé qué, que no sé cuándo. Dije, pues, y esas no las pela, que están bien, bien pinches esculturales, porque estaban muy buenotas todas. Y yo dije, yo, ¿qué chingado? O sea, pues, yo dije, no, no, la verdad, porque, pues, no me llamó mucho la atención. Pero como se me hacía el difícil también a mí, yo dije, ¿quieres jugar rudo? Vamos a jugar rudo. Y lo cachaba yo, ¿verdad, hermano? ¿A qué hora llegaba? Lo vigilábamos todo. Todo lo vigilábamos, a qué hora llegaba. Y ya después me empezaba a hablar. Hola, buenos días. Y yo, buenos días. Y se iba a pasear allá por el lavadero donde andaba yo lavando. Mis, tienen sin más prendas. Y se decía, este, ¿y si tienen agua? ¿Y si tienen esto? Y yo, ay, sí. Como que me hace falta nada más una billetera, le decía yo, porque se me sacó el dinero, cretino. Y ya, así, cada vez que yo lo oía, chabacos, yo abusaba de su confianza. Y decía, oye, ¿me puedes hacer esto? Oye, ¿puedes amarrar esto? O, ¿puedes venir a clavar un clavo por aquí? O, la realidad es que, pues, ¿no está saliendo agua caliente? ¿Qué más que yo buscaba pretexto para todo? La verdad, sí. Ya saben, el interés tiene pies. Y una vez, chabacos, les voy a enseñar ahorita, les voy a enseñar dónde le vine a dar con un cerro. Es que no quiero hablar mucho en voz alta. Porque ahí está su mamá. Y su mamá se daba cuenta que nosotros éramos unas perras. Esa suite, chabacos, que ven ahí, esa puerta, era la suite New York. Y había unos escalones. Otro, voy a enseñar dónde están los escalones. Bueno, lo que hice con una vez, le dije, oye, ¿sí me puedes ayudar con mi garrafón? Lo que pasa es que pesa mucho. Y no puedo cargar pesado porque se me puede caer la matriz. Y me dijo, sí, le voy a sacar con el garrafón el hombre, ¿no? Y ya luego, háganme cuenta, yo lo voy a actuar, pues, ¿eh? Ahí voy a la garrafón, ahí va, ahí va, ahí va. Que lo que no hace, chabacos. Pero, pero, pues, ya nadamos nosotros en modo acosador con él. Entonces, pues, háganme cuenta que lo estaba esperando ahí a un ladito. Así que le doy el encerroncho. Y que le digo, yo pensé que se iba a meter hasta dentro del cuarto. Pero el cretino no quiso, o sea, no me lo dejó, hay una puertita por respecto a las inquilinas. Porque esas habitaciones, yo había investigado que toda esa área era de él. Entonces dije, aquí vamos a clavar el culmito. Aquí es donde, queridas. Pero el cretino, hermanas, descarado. El cretino descarado, pues, no era tan fácil, ¿no? El hombre sabía lo que tenía y lo que valía. Y yo dije, ¿cómo chingón, hermano? Pero nomás, o sea, nada más así, pues, ni siquiera lo toqueteé, ni lo besé, ni nada. O sea, puro así. Nomás le di encerron como para ver su reacción, cuál era, ¿no? Y sí se quedó así como de, ¿qué onda? Y yo así, en modo de, si yo quiero, me quedo con todo esto. Estaba bien feíto, pobreta feíto. Pero bien atinero. Pues ya, este. El caso que empezamos ahí, pues, a bombardear los chamacos. Pues para no hacerles el cuento más largo. No se los quiero hacer tan largo. Pero ya después, él me topaba en las escaleras. Una vez, una vez, me acuerdo, que íbamos con todas las chamacas, todo el pinche montón. Y yo iba hasta atrás y se me cae una botella de agua. Entonces empezó a sonar toda... Fue cayendo, ¿no? Porque las escaleras son de lámina. Y iba sonando. Y él salió corriendo porque ya tenía su oficina aquí abajo. Salló corriendo y decía, ¿Te pasó algo? ¿Cómo estás? Y todos así como, ¿de qué onda? Y yo me quedé... O sea, yo también me quedé como, ¿me hablas a mí? Me quedé sacada de onda, hermana. Dije, ¿me hablas a mí? Y dice, ¿cómo estás? O sea, chamacos. No les voy a saber. Que me dieron la mano así, temblando. Y yo me quedé así como... Me quedé como tonta porque yo dije, como... O sea, estamos enfrente de la gente, güey. O sea, que no nos podemos decir nuestras cosas. O sea, ¿qué te pasa? Pero, o sea, su reacción fue muy... Como estar muy pendiente de mí. Y ahí es donde yo dije... De aquí soy. De aquí soy. Pero bueno, ¿qué creen que pasó? Motivo a situaciones familiares. Me tuve que ir a otro lugar. Te juro donde todo el mundo aprovechó para hacer las locuras que hicieron. Unas se me casaron. Otras se me fueron con el novio. Otras... Ay, no. Fum. Después yo digo, no, está la señora. Y todo el mundo hace fiesta. Pues me largué mi vida a otro lado, chamacos. Donde les conté que me robaron al laptop. En ese momento. Que no, no les he dicho. Pero, este... Pues viví ahí en una situación también. En una situación. Y nada más duré un mes. Nada más duré un mes fuera de aquí. Porque yo ya no soportaba eso. Porque allá donde vivía estaba cerca todo. Eso está bien. Pero pues yo extrañaba a las chamacas. ¿Saben? Entonces duré un mes. Y con mentiras y engaños me salí de allá. Me salí de allá y me vine otra vez acá. Y le dije, doctor, ¿qué onda? Pues si me recibe. Y me dijo, no, pues sí, vente por acá. Que no sé qué, qué, no sé cuándo. Ya. Chingué. Me vine y me dio una habitación. Me comé de todos mis cositas. Todo show. Y una vez chamacos. Ay, les voy a chismecito. Pues resulta y resalta que yo trabajaba mucho. Porque en ese tiempo trabajaba mucho. Vendía los jugos en la mañana. Yo de la casa me salía de las 6 de la mañana. Y regresaba yo a esta casa hasta las 11 de la noche. O sea, todo el día yo estaba fuera de aquí. Pero el sábado, pues yo aprovechaba. Iba a comprar las entradas. Hacía todo. Y llegaba temprano acá para subirme a lavar ropa. Porque yo el domingo quería descansar. Entonces, pues la habitación que me dieron estaba cerca de la cocina. Y el hombre se andaba paseando. Y ya saben, a ver, ya saben las mujeres que cuando un hombre se pase así como, como los gatos que se te acercan y te mueven la corna así como para que les hagas caso. Y dije, ahora este gato, ¿qué quiere? Porque yo apenas había restado, estaba recién llegadita, chamacas, recién llegadita. Este, ya había vivido aquí un chico de tiempo. Pero, pues, me salió un mes. Me salió un mes y todos me extrañaron, ¿verdad, hermana? O sea, me extrañaban tanto que las descaradas hicieron de las suyas. Pero bueno. Y ya este, me dijo, usted que quiere. Y ella me dice, hola. Y yo, hola. O sea, yo así como de, hola. O sea, pero me puse a borrar mi cuarto porque tenía, ya saben, cuando se empaca, todas esas cosas. Entonces yo, esas cosas. Pero yo le había dicho a su papá que el agua no estaba saliendo tan caliente de la regadera, que tardaba mucho. Y pues, a mí eso me perjudicaba porque yo me tenía que bañar temprano y de rápido. No podía esperar las horas de la Virgen, ¿no? Y este, y ya. Pues a él se le ocurrió ir a revisar la regadera, chamacos. A altos horas de la noche. A altos horas de la noche. Y que se acerque y me dice, oye, que tienes un problema con la regadera. Y le digo, voy a decir con la regadera y con la taza del baño, con el lavabo, con todo. Digo, aquí está todo muy feo. Yo se me quiero largar de aquí. Sí, pero ¿por qué? Y yo dije, mmm. Digo, este. Digo, pues, ¿por qué no me ofrecen buenos servicios? Chamaco, estaba yo pagando el pinche cuarto más barato que encontré aquí. Y quería yo vivir como en una suite, porque en una suite pues tenemos todo. Y este. Y él dice, pero ¿por qué? Y me digo, porque no me ofrecen buenos servicios. O sea, ¿por qué más? O sea, llévame del lado donde te corresponde a ti. Porque si no te correspondes, papá. Y ese papá es medio tazán y le gusta invertir al niñito, ¿verdad? Y yo, este. Y ella quiere decir, ok, que no sé qué, que no sé cuándo. Que se meta a revisar, chamacos. Que se meta a revisar la cadena. Y yo, mejor me voy a salir porque dije, no vaya a pensar. O sea, porque ahí estaba el toco y yo me voy a pensar que aquí andamos haciendo cosas indebidas. Y me voy a decir algo, ¿verdad? Yo dije, no, porque estábamos más a la vista del doctor. Pero le valió mal a esa hermana. Él se metió. Él valió mal. Con la excusa de que iba a revisar la cadena. Así te lo digo. Y hay un pasillito. O sea, que conecta la cocina, la puerta de donde vive el doctor y la puerta mía. Entonces, pues, está bien reducido. O sea, apenas si cabía yo y el viejo que ya está a fuerza a pasar conmigo. Entonces, este. Ahí les lo cuento. Pues que me lo agarro a besos. Fue lo peor. Fue lo peor. O sea, desde ahí se me quedaba unos pinches. Vean, no, dije, no, mejor buscamos otro lugar. Alguien que nos pueda pagar la renta. Pero con eso, no. ¿Ves a creer que el chamaco se te lo haga? O sea, ay, no, me embarró toda la pinchita de tu subaba. En serio. Y dije, tanto te hacías el rogar. Tanto te hacías el rogar para esto. Ay, no. Dije, bueno, y de la otra sección no quiero ni hablar. Digo, porque, pues, si así besas, si así escupes. Entonces, pues, dije, no. Y él le dije, no, pues, como ya vete, no, porque te va a buscar tu padre. Y yo me dijo, porque, pues, me asqueó. Ustedes, no, o sea, chamacas, ustedes saben que cuando un hombre besa mal, dices, oh, no, da asco, güey. La neta sí da asco. Y pues, yo dije, no, así como, pues, ya vete. Ay, ahora sí lo quería buscar de ahí, del, porque estábamos a mi cuarto para cocinar y para la casa de sus padres. Y yo creo que sus padres sí habrán visto. Habrán visto. Sí, tú, porque después el doctor ya me decía, el doctor me decía así, ay, pues, va a venir, chencho. Y me dice, si lo puedes venir aquí, y si tienes río, yo me quedaba así, ¿cómo no te dijo qué? Bueno, es que mi hijita me decía, por cierto, bien calentito. Bueno, el no, el no, el no. Es, 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 vive, chamacos. Ahora no lo encontré, pero si lo he encontrado ahí abajo. Y me dan, chencho. Licenciada. Buenas noches. ¿Cómo lo haces? No, porque el señor es muy espléndido, ¿verdad? Te invita chela, te invita agua para amarrar el contrato. Así es, mi hijito, ¿verdad? Cuando llegas, si quieres el contrato, una cerveza, un whisky, un juguito, agua, que toma licencia. Y tú no pues agua, de un santa, agua. Pero sí me decías, y ¿sabes qué? Después su mamá de él, o sea, me encontraron a cocina, y me llevaba un pedazo de flan. Es que cociné flan, es que cociné esto. Y yo así de, cocina bien rico. El día que puedas, chingale, voy a hacer cocina, porque cocina bien rico, la verdad. Y yo me quedaba así como, ¿qué onda, madre? Ay, gracias. Porque es muy amable, ¿verdad? Si no, es muy amable, chingajos. O sea, yo sé, un lugar les puedo recomendar para venirse a vivir, estudiantes, lo que ustedes quieran y manden, es aquí. Tienen toda la mano, sí es caro, sí es muy caro, pero vale la pena, y aparte aquí viven ellos, o sea, si pasa algo, te estás muriendo, es una pinche cruda, este, le revolviste tacho y perico. Aquí están ellos, o sea, eso es como el beneficio que hay aquí. Lo no tanto, esto es que... Se meten los hombres. No, se les metió un hombre. Se les metió un hombre acá. ¿Fue en el tiempo? No. Sí, fue cuando estaba yo aquí. Sí, fue cuando nos venimos a Chulula con... ¿Los pistoleros? Ajá, que estaban mandando mensajes. Ah, sí, chamaco. Es que nosotros nos fuimos a Chulula ese día y estamos ahí en la fiesta. Y pues tenemos un grupo de aquí de las chamacas, ¿no? Las más fichas locas. Cuando llegó un mensaje que dice, este, ¿qué nombre aquí adentro? Que no sé qué, que nosotros, pues ha de ser el macho de alguien, ¿no? ¿Cómo no se metían? Pues como no se metían acá, pues dijimos, no, pues este... ¿Quién, quién, quién? Y había niñas nuevas, ¿verdad? En ese tiempo, no, no sabían, pues, nada que no sabían, no habían caído. Y todas así, no, pues, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero ese día llegamos de Chulula, nosotras, y fue cuando encontramos a la gente y a la policía aquí, ¿verdad? O, o... Pero se llegó a hacer un trono, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no, entonces lo que... Ah, es que fueron dos veces que se metieron unos hombres. Sí, fueron dos veces, sí. ¿Ah, sí? La primera fue cuando estaban los policías. La segunda fue cuando ya estábamos allá. Ajá. Es que se metieron varias veces, pero hombres desconocidos. O sea, nadie los conocía. Nunca los conocíamos. Pero ahora sí nadie lo había, nadie le había abierto la puerta. O sea, se habían brincado porque alrededor hay más casas. Entonces no había como mucha interpección. Y, pues, aquí hay pura chamaca. ¿Pura chamaca? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Vamos a la carnicería. Pura chamaca, Virgen. Vamos a la carnicería. Vamos a quitarme. Aquí encontraron de todos, mamacitas. Y, pues, nosotros estamos ahí en Chulula y con los mensajes que llegamos. Nosotros revisamos y dice Yulica hasta el otro día. O sea, fíjense, de eso yo no me acordaba. Yo no me acordaba. Ya, Yulica, personas no trayendo porque igual no puedo armar la pitácora. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo y con quién nos fuimos? Ella dice, este, no, pues, que todos que estaban llorando, que no sé qué, la chingada. Y nosotros se venían en cuenta. Porque el otro día... ¿Qué creen? Ya venimos por las caguamas. Pero no hay limones. Ay, ahorita me voy a agarrar los taqueros. Quieren que aguanten el pedo ahorita. Ahorita andamos aquí muy reinas empoderadas. Porque vamos a agarrar un taquero. Muchachos. Ya regresamos. Ya está nuestra cosa. Como 15 a 20 minutos. Miren, a mí me dijeron hace un rato 20 minutos ya pasaron 25 minutos y todavía no están. Ah, después nos pasaron. No es cierto. Ahora, víjense ya. No hay taqueros, no hay taqueros. No hay taqueros, no hay taqueros. No hay taqueros, por eso vengo a comprar acá. Miren. Y aquí nos vamos en tu casa de servicio. Ahora, ahora, quiero. Piña exótica. Piña exótica. No, estamos en nuestro canal platicando con Carolina en YouTube. No quiero que esto se quede. Aquí estamos. Chamajo, si aquí haces para que si te espantas no te haga daño. No, no, no te mames. ¿Por todo o todo? ¿Cómo con todo? No, digo, por todo. Ya vengo peda, creo. ¿Para la arena? Ay, chamajo, aquí se ve bien buena la carne. Me estoy brincando las órdenes de seguridad. Oye, ¿estás viendo? Ay, pero esa salchicha está bien chiquita. ¿O qué? Chistorra. ¿Ya están las imágenes? Ah, sí, lo da. ¿Cuánto va a ser? Luego, luego, se le da. ¿Cuánto va a ser? ¿Nada? No, 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 no. 50 puertas. Ah, 50 puertas. Tan chulo, Pedro. Ay, yo les estoy. Ay, cuantía parte. ¿Eso aquí es salsa o nomás es pura engaño? Pura engaño. Y aquí venden todos. ¿Qué santito es? ¿Qué santos es? Este de jupila. A ver, aquí somos muy devotos de jupila porque cumplen los sueños. Si quiere tener usted el mismo éxito que aquí, que los taqueros. ¿Cómo se llama aquí? Yo siempre les digo los taqueros. ¿Cómo se llama aquí el chanerro? El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito oficial, Facebook. ¡Eso! ¡Ahora pasa el mismo! ¡Ah! ¡Con camotes! ¡Sí, pido con el camotero! ¡Con camotes! ¡Con camotes! ¡Con camotes! Se excitó muy feo. ¿Qué le pasa? Pues aquí andamos, Samacosta. A ver, aquí le pasa Santa Cucurita. Y también venden cocas. En polvo y en líquido. No es cierto. Aquí pura comida natural, bien buena. Claro que sí. Los tacos son delicios. ¿Cómo se llama el chilanguito? Chiringuito. ¡Ah! Chilinguito. Ahí está hecha la cosa, el chilinguito. Perdónenme, la vida es que vengo muy... Creo vengo pera. Ya nos vamos a ir. Ya me la llevo. Me la llevo a que se le baje y ahorita lo traemos a comer unos tacos. ¿Y si están buenos pues? ¿Qué no va a decir el taquero? Cada quien se vende como puede, chamacos. Luego las mujeres dicen, es que vienen muy maquilladas. Pues nos vendemos como podemos. Y el taquero que no va a decirle sus tacos, ¿verdad? No, pues es obvio. Ahorita venimos taquero. A ver mi sombrilla, hermano. ¿Ya? Vámonos. Piense que no me puedo mojar. Por mi... Mi look. Así. Es como se hace el business para sacar los limones, chamacos. ¿A poco ustedes creen que yo lo iba a pagar? Si nomás traigo un billete de 100 pesos y me iba a doler dárselos. Entonces, este... Pues por eso le llegué a hacer la plática y todo el rollo, ¿no? Que cuantos tacos y así. Pero se ven buenos. Nunca los he probado. Yuli no me ha traído. Este, y... Y así es siempre... Así siempre lleguen. Y más cuando uno está pedo. O sea, yo no estoy peda. Pero cuando están pedos, dicen, ¿qué onda? Que no sé qué. Que echando la plática. Para que te abran más en comidas. Dicen, no, llévate los limones. Vean que me dijeron, ¿los quieres con todo? O sin nada. ¿Dijeron cortados? ¿Cómo dieron? Cortados. Cortados. Yo escuché que dijeron, ¿con todo? Y dije, ay, ¿qué me voy a dar con todo? ¿Qué? Y yo por eso dije, pidan, chamacas, pidan. ¿Por qué? Porque así se hacen los business, chamacos. ¿No puedo... ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, no podemos llegar así como de que... ¿Me dijeron de limones? Pues van a decir, sí, son 50 pesos. ¿Cómo saben que uno necesita para el pisto? Ay, bienvenido. Ay, bienvenido, ayúdame. Ya está luz. Aquí. Aquí se inicia la putería. Vamos. Ok, es mi nueva casa. Sí. Aquí vamos. Aquí fue donde mi amado me agarró y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, claro que sí. Petino. Aquí vive Drácula, chamacosa. Ay, toca la pianola. ¿Tóca el qué? Ay, güey. El piano, don Drácula. Ay, qué padre. Está bien, me encanta. Ay, no. Toca bien feo. ¿No sé qué? Sí. Hasta nos da miedo. Parece Drácula. Sí, mamá. Yoli. Sí. Y pues ya estamos otra vez en la casa, chamacosa. Después de ir a ver el taquero. Y sacarle los limones. Y sacarle los limones. Pues claro. Vimos que llegar ahí así. Hola, taquero. Hola, taquero. ¿Qué le habías preguntado su nombre? Pues yo le pregunté su nombre, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que se llama Chiquito. Chiquito. Oye, pero. ¿Y cómo las abrimos? Ay. Tengo un cuchillo. Ay, mamona. Eso, eso. Ya uno ya aprendió barrio. Claro, aprendió barrio. Ya pongo muy rápido. ¿Tienes cuchillo? Ahí está. Ahí está. Es que yo he visto que la abren así. Eso, mi amor, ya. Me han dicho. Está aprendiendo, chomacos. No me la juzguen. Estamos aprendiendo barrio. Chingues. Yo he visto que le hacen así. Pero tú me lo estás apretando a la besa, ¿no? No, lo estoy jalando. Porque se me resbala. ¿Tú le sabes de lo que? No, ahorita voy a ver al taquero. Que te las abra. Que me abra. El caguamón. El otro niño se emocionó, ¿verdad? De decir. Pero mira, que tu salchicha está muy chiquita. Eso es chistorra. Con esto de madera, ¿no? A ver, a ver. A ver. Ahora va a ir. Pero yo no. O sea, yo digo. Yo lo propuse. Sí, ¿por qué? Eso. ¿Qué huele? No la votó como debería de ser, pero se abrió. Y eso es lo importante, gente. No la votó. Porque, ¿qué creen que me acabo de enterar ahorita? Yo le dije, Yuli, vamos a comer algo. Dice, no, no, que no sea como mucha cosa pesada. Y le dije, ajá. Porque la Yuli está comiendo puras cosas. Y yo aquí la vengo a invocir a que coma cosas, chamacos. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Y le digo, ¿qué son esos? Son mini pretzel. Mini pretzel. Cuando Yuli está desesperada, se comió el amaranto.